Hola, mi nombre es Vanessa Vélez, soy cofundadora de La Gran Pimienta, una empresa dedicada a la comercialización de pimienta 100% colombiana. Contamos con pimienta negra, verde, roja y blanca. Nuestro trabajo inició en el Putumayo, cuando mi novio, mi partner de esta empresa, trabajaba con comunidades indígenas y vio una tendencia que estaban cambiando cultivos de uso ilícito por cultivos de pimienta. Bueno, y pues para ayudar a potenciar este mercado, creo la gran idea de crear una empresa que comercialice pimienta para poder ayudarlos al desarrollo económico. Mi experiencia en Buma ha sido enteramente satisfactoria, hemos tenido acercamientos con cinco posibles compradores, posibilidades de comercialización e distribución en Estados Unidos. Bueno, salimos con muchas puertas abiertas, muy contentos de que se nos estén dando esta oportunidad. Agradecerles a ustedes también por permitirnos participar en este evento tan maravilloso como lo es Building Market.